golpea al conseje cuando le consulta qué es lo que estaba haciendo al interior del mismo, luego se dirige a uno de los departamentos del primer piso de los bloques de departamentos ingresa por la ventana, dispara con un arma de fuego no le da a la persona que estaba durmiendo en ese lugar y luego huye y se sube a un auto que lo estaba esperando en la cercanía del condominio lo primero que se pudo determinar fue la identidad del chofer de ese vehículo y con lo que se pudo lograr aclarar de que el chofer había contratado a una persona para concurrir a este condominio y disparar o matar a su mamá que vive en el departamento del lado esto es que la persona que ingresó disfrazada abuelita se equivocó de departamento ingresó al departamento del lado que correspondía al objetivo inicial, que era la madre del chofer lo que pasa es que en este caso entendemos que es un delito bastante grave porque lo que se contrata es una persona para que mate a otra lo que comúnmente se conoce como sicariato y eso habla de crimen organizado y por eso nosotros lo tomamos en la Fiscalía de Focos y lo investigamos con ese rigor porque se trata de un delito efectivamente de características bastante particulares no solo por las formas que se cometen sino porque responde a una figura penal bastante compleja como es el contratar a otra persona para matar a una determinada víctima y eso es lo que se trata de un delitohedrin también lo que pasa y lo que se trata de un delito que sea por eso que se trata de una persona